...todas las planas, ¿eh? ...todas las planas, ¿eh? ...todas las planas... ...todo con una estrada de paros... ...a velocidad para rematar con las paros troceras... ...estuyece... ...un desigracio de la comiera debe ir atrás del novillo... ...a 치zреira... ...e little... ...a laって... punta de fondo de fondo... ...ecil... ...ecil..... ...eh... ...todas dólares... ...dan tras las unintentionas de probarlos... En el mundo en el cielo, pinzados años después Y la medicina, en el plan, los caminos, el maquillito, y el tamaño de este país Y ahora no es empleo Y el corazón no tiene cara, el tamaño y el amor, tú, vive en la alma, tú, tú ¿Dónde te voy a buscar? ¿Dónde te voy a buscar? ¿Dónde te voy a buscar? y cuando cuando asunto de enamoradoraré danza como la otra te cambias ahora ah, pídela al pájaro, el pájaro que la tome ¡Gracias!